Hola, buenos días, Dani. ¿Cómo está su beba? Mi beba está estable, como vino desde el hospital de Varadero. Los médicos me explicó lo que mi bebé tiene. Tiene una fractura en la cabecita, en la parte de atrás. Tiene derrames atrás también y una pequeña adelante. Tiene nada de esperar, paciencia, pero mi bebé está estable. Entonces, adiós, que es lo que los médicos, al menos tenemos que tener algo positivo, que ella está estable como allá, que ella llora, que en el momento del accidente no perdió conocimiento, no se desmayó, eso es lo bueno. Señora, ¿esa fractura se la detectaron ahora? Digo, porque aquí no había sido diagnosticada en Varadero. Yo le expliqué, pues yo dijo, el médico de acá me dijo que tenía, que le había dado como la misma, la misma tamografía, le dio igual que la que le dio en Varadero, así que yo a él le dije que a mí no me habían dicho las fracturas. Pero me dijo eso, y nada, y me dijo que eso es armarse de paciencia, de esperar. ¿Qué es lo que le dicen los médicos? Que hay que aguardar, hay que aguardar horas. Sí, que mientras eso esté así, que no se haga ningún cambio, que no se desparrame, hasta ahora no le piden lo que es cirugía. Hoy seguramente a las once y media me dan el parte, o sea, me van a dar lo que me digan los médicos, y eso es lo que me comunicó. Yo la entré a ver, la entré a ver como unas cuatro veces más o menos en todo, y nada, la veo llorar, llorar, sí, porque dice que eso es doloroso. Le ponen para calmarte, pero es doloroso. Lo bueno es que no tuvo eso, a veces sucede que muchas veces agarran convulsiones. Convulsiones, claro. Entonces dijo que eso también es favorable, porque gracias a Dios, ella en las convulsiones no la tiene. Nada, y ahora tengo que esperar a que me vuelvan a decir, como la vieron y ver qué me hizo. ¿Qué es lo que le dijeron de la atención médica de aquí de Varadero, de estabilizarla y demás? ¿Le refirieron algo? No, 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 no me refirieron nada, o sea, no, todo bien. No, no tuve ninguna queja de nada. ¿Ella llegó bien, digamos, con la rapidez del avión? ¿Era necesario que viajara? Sí, el avión, sí, era muy necesario. En ambulancia era imposible hacer un traslado. Sí, imposible, por lo que presentaba la bebé. Claudia, ¿y usted, esa sala donde ella está, es una sala de cuidados intensivos, pero de bebés, digamos? Sí, 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 con una terapia de bebés, sí, 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 ella está en terapia de bebés, o sea, una sala de cuidados intensivos solo para bebés. Pero esto que usted refiere, digamos, de que ella va, llora, digamos, es responder a los estímulos, o sea, que es buen signo eso. Sí, 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 ella está estable, estable, sí, que para los médicos es favorable para nosotros también, o sea, que sea así. Pero, bueno, no deja de ser un caso, entender, no sé qué decir, pero un caso no. Sí, sí, de gravedad, ¿no? Delicado. Sí, sí, es un estado grave, sí. Claudia, ¿y usted, cada cuánto pueden...? Es el día a día, y esa es la evolución que, lo que Dios tomó a mano sobre mi hija nada más. Claudia, ¿y usted, cada cuánto puede ver a Noah? Mira, yo ahora, cada que pido, gracias a Dios, las chicas me dejan entrar. Por ahí lleva un horario que por ahí no se puede entrar, lo que es madrugada, por ahí. Pero sí, digo, cuando llora mucho, por ahí, yo les pido si me dejan entrar y a veces me hacen entrar. Lo que pasa es que cuando ella duerme, trato de no molestarla, porque se pone muy alterado, o sea, se altera mucho. Claro. Eso, aparte, eso, como ya te dije, eso, lo que es, duele, entonces, tratando de que ella esté tranquila. No le están dando de comer. Eso le iba a preguntar, ¿no la alimentan aún? No. Solamente por suero es la alimentación. Sí, sí, no sé, creo que no tiene suero, si te digo, porque eso no le atiné a preguntar, pero seguramente que tiene algo porque tiene un suerito, pues, algún hidrato. No sé, no te digo nada. Ajá. Claudia, ¿y usted está solita allí en el hospital o cómo? No, mi hermana me acompañó, sí, estamos acá, en el hospital. Acá no es como, yo tuve, a mi hija prematura la tuve en San Felipe, que tenían salas para mamás de las neos y esas cosas. Acá estamos en el hospital, en los casillos, en las sillas. Lo único que puedo decir es que la verdad es que yo no pienso hacer polémica de nada de esto, ni pienso hacer nada, o sea, no soy así. Lo único que yo puedo, y quiero que por favor, es que agradecerle, porque más allá de que yo soy una mujer que a mí políticamente no me interesa nada, pero yo quiero agradecer primeramente a toda la gente que me ayudó cuando tuve el accidente, que me ayudó a moverme, a Carla de Audad, a la otra chica que me llevó la bebé a la clínica, que ahora no me puedo acordar el nombre. Siempre, soy corrida, soy corrida, y luego llamar a yo a Verna, a la señora de la cooperativa, a la chica de la cooperativa, a todo ese grupo, nada, y a la intendenta. Y a la intendenta de ese grupo, porque la verdad que ellos estuvieron y están en todo momento. Más allá de todo, yo no puedo hablar mal, porque no puedo, porque no sería correcto y yo no voy a hablar lo que no es. Y les puede gustar a algunos, a otros no, porque a mí también me pasaba, me sucedía lo mismo. Pero te puedo decir que en este momento tan difícil, la intendenta Fernanda, su grupo, Verna, son la gente que quiero un montón, es Verna, las chicas de las cooperativas, la verdad que se compartieron mucho conmigo, con mi hija, la verdad, y toda esa gente que me ayudó, que me dio una mano, que ya la nombré, no me quiero quedar corta con nadie, Danilo, es la verdad. Claudia, la intendenta mantiene contacto con... No tengo una oración para mi hija, nada más. ¿Mantiene contacto con usted? ¿Quién? ¿La intendenta mantiene contacto con usted? Sí, 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 me mantiene, o sea, se mantiene en contacto, yo ahora no me acuerdo el nombre del doctor, que vino hace un rato, la verdad que ahora tengo mi mente en blanco, que es el doctor del hospital, que no me acuerdo yo, doctor, que me perdone, por favor, que no me acuerdo, que está acá, que pasó hace un ratito, que he charlado con la gente de ahí, de donde está mi bebé, con las doctoras, así que, nada, más agradecida y nada. Usted mencionaba recién el hospital San Felipe, ¿no ha nacido prematura, Claudia? Sí, nos trasladaron desde Paradero, porque nacido prematura, sí, estuvimos un mes en San Nicolás, sí. Sí, sí, y otra vez le puedo asegurar que yo soy, no sé, yo soy una mujer que, la verdad que yo no dejo a mí, yo soy para nada, y creo que la gente que habla sin saber, lo único que le puedo decir a esa gente es que ellos no perdonen y que se queden con lo que ellos digan. ¿Cómo están el resto? Por favor, no sigan hablando de su pieza, si pudieran, que es difícil, porque mi hija, mi nuera, y es muy difícil eso para la familia, entiéndanme, por favor. Claudia, ¿cómo están sus otros hijos? Mis hijos están en casa, mi marido se quebró la pierna cuando el accidente también, está en mi casa, yo estoy acá con mi hermana, mis hijos están allá, nosotros somos gente que, todas estamos, ahora estamos sin trabajo, mi marido ahora no puede trabajar, y nada, y nuestra situación es difícil, yo lucho por mis hijos el día a día, pero... ¿Qué recuerda del accidente de ayer, Claudia? Todo, todo, que no sé, no quisiera contarlo ahora, no sé, no sé si es bueno que yo lo cuente. ¿Pero recuerda todo lo que pasó? Sí. ¿Ustedes iban a llevar a los chicos al jardín? Chocaron, no chocamos, no chocaron. ¿Ustedes iban a llevar a los chicos al jardín? Sí, era su primer día de jardín, con el tema de los paros, y como nosotros no podíamos comprarle las cosas para jardín, y después los paros, y qué sé yo, así que, bueno, decidimos ayer que ellos querían ir a jardín, los dos nenes, y como los tenemos que llevar el primer día, porque el papá de mi nietito trabaja, entonces los llevo yo, él vive con nosotros, los llevamos nosotros, yo me ocupo de mis hijos, los llevo a jardín, porque el primer día de clases, nosotros tenemos que ir al comedor Hipólito de Rigoyen a la mañana, el primer día, entonces yo voy, los llevo, y ya después comunico que me lleven los nenes en la trafi, porque tienen una trafi, que los llevan y los traen del jardín, y me los dejan en la garita del hogar de los ancianos, y los vamos a buscar ahí. Y fue el primer día para que quede eso todo sentado ahí, para que puedan mis hijos irse en la trafi a la tarde, y nada, eso sería lo que tuvo que suceder, lo que nadie, nadie desearía que le pase, pero bueno, no fue nada, nosotros nos manejamos así, no somos una gente que agarramos una moto y no nos importa nada, que agarramos una moto y que como, ay, porque llevamos mucho, pero nosotros somos gente humilde, gente que no tenemos otros medios, mi marido no puede caminar, no somos gente que agarramos a correr, que somos imprudentes, que nada. Claudia, más allá de obviamente, no es el momento, obviamente aquí lo que importa es la recuperación de la bebé ahora, pero digo, sí en algún momento, digo, de que ustedes tendrán que charlar y saber que, digamos, que la moto es un verdadero peligro, ¿no? Sí, 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 lo sabemos. Y viajar toda la familia en la moto... Eso lo sabemos, lo sabemos, y todo el mundo lo sabe, y si vamos por surjar no somos los únicos embaraderos, tanto moto como auto, como sean, y no agarran para picadas, para todo lo demás. Nosotros lo usamos porque somos una familia que nos manejamos así, que fue la primera vez que, ¿me entendés? Y nada, pero yo no dejo a mis hijos solos en mi casa. Sí, sí. Yo voy con mis hijos para todos lados. Yo no dejo a mis hijos, no es que me dejo el desintereso a mis hijos, no. Pero eso no lo van a entender. Tampoco le pienso dar explicaciones a la gente. Lo único que me voy a preocupar ahora es la salud de mi hija, que ni todos los comentarios y estupideces que dicen me la van a poner más malo, o me la van a sanar, o solo Dios es el único que me va a ayudar en esto. Y no me importa más nada. Lo único que le pido es que si tienen, que es muy difícil la gente, esa que le gusta hablar, que por favor no siga lastimando a mi familia. Que si alguien tiene que decírmelo, que cuando yo esté ahí en mi casa, que vengan que me lo digan. Porque las cosas se van de frente. A mí no me interesa lo que digan los demás. Me interesa mi familia, mis hijos, nadie más. Porque ninguno de ellos, nadie me le da el plato de comida para mis hijos. Y nadie se ocupa de la gente humilde como nosotros. De que si le falta algo a los hijos, entonces nadie puede hablar lo que hagan. Y no me interesa, porque la persona no estuvo en ese momento. Pero sí, si son los hijos algo, y luego algún día ojalá nunca le pase nada a nadie. Porque no se lo desea a nadie en esa vida. Pero saben que si se juzga mal, todo vuelve a la vida. Y ojalá no sea así. Lo único que quiero yo ahora, que es la única nota que te voy a dar, Danilo, porque eso no es fácil para mí. Lo sé. Y no le voy a dar letras a nadie para que hable mal de mi familia, ni de mí, ni de nadie. Solo que alguien tenga que hablar de nosotros, que venga a mi casa, o que venga y me lo diga a mí. En mi cara como así debe ser. Porque todos podemos hablar y juzgar. Pero nadie sabe de la puerta para adentro de cada casa. Por eso yo no juzgo a las personas. Claudia, ¿y cómo se está arreglando usted con el dinero? Digo, ¿está recibiendo ayuda de alguien? No, la verdad nosotros no. No, nosotros no tenemos ni para un saldo. La verdad, ¿qué quiere que te diga? No te voy a mentir. No es mi estilo mentir. Nosotros acá estamos acá, paseamos acá, ni dormimos. Estamos acá porque no. No, nosotros no tenemos nada. La municipalidad le prometió ayuda, Claudia, ¿algo? ¿Alguien se comunicó con usted? Digo, para decirle si le iban a brindar. Me dijeron que, porque yo lo único que pido es por mis hijos lo que dejé allá. Acá a mí no me importa que yo no pueda dormir, no pueda comer, pero yo sé que estoy caminita. Y que ellos me dieron la mano en el momento que más necesité. Yo lo único que le pido es por mis hijos, los que están en mi casa. Nada más. Nada más. Claudia, la verdad que a nosotros nos encantaría poder ayudarlos de alguna manera. Digo, imagino que obviamente usted allí es imposible pensar, digo, en una colecta o en algo, pero algún familiar se lo transmitió, le ha dicho, no sé, digo, si van a hacer alguna colecta o algo. No, mi mamá está, mi mamá es una señora grande, mi mamá es una jubilada, que solo vive para sus medicamentos, no. No, no, mi familia, solo me, en lo que pueda, ellos me van a ayudar, pero somos toda gente que, que nada, me entiendes que la mayoría son desempleados y, y nada. Lo único que yo sé, es como le dije a Claudia, yo, ella me conoce y Claudia me conoce y sabe lo que soy, como mujer, como madre, ella lo sabe. Y Claudia sabe que yo lucho por mis hijos y nada más y no, a mí no me gusta pedirle nada a nadie. O sea, si alguien me da algo, o sea, de corazón, no porque yo tenga que mismo llamar. O sea, sí, yo siempre, yo siempre viví para mis hijos, yo me rebusqué para mis hijos, yo no dependía de nadie, ¿me entiendes? Ni siquiera de los papás de mis hijos. Porque yo, yo lucho con mis hijos para todo. Y nada más. Lo único que quiero es que Dios me dé la manito con mi hija y que podamos salir adelante. Después lo demás, me tienes sin cuidado. Y mis hijos que están allá, preocuparme de ellos. Yo estoy acá, ya pasé cuando mi hija estuvo en el Neón San Felipe también, las mismas necesidades. Sin ayuda de nadie. Ahí sí que de nadie. Nada, mis hijos están en casa. Nada, nada, lo único que piden a Fernanda es que yo sé que esa va a poder o a alguien que quiera. Quieren mis hijos nada más, los que están en casa. Claudia, yo le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Y por supuesto, con nuestra Claudia aquí mediante, vamos a estar en contacto para que podamos saber cómo evoluciona Noa. Como le decía ayer a un familiar suyo, nosotros más que ponerla a radio a disposición para difundir, para armar una colecta o lo que sea, no podemos hacer. Y lo único que deseamos todos es que en los próximos días usted nos cuente que su hija está de regreso a casa. Sí, Dios te oiga. Dios te oiga. Mucha suerte, señora. Muchas gracias, muchas gracias, por favor. Muchas gracias. Gracias. A usted por habernos atendido.